No eres tu loca para Tengo todo lo que necesito y vas Cuando tú estás aquí me brisas Como un rayo de luz te empiezas a brindar En medio de toda mi oscuridad Y mi corazón a ti no se desentra Viva a un lado de vida Y como un rayo de luz te empiezas a brindar En medio de toda mi oscuridad Tú me iluminas 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 En medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón latino se despeja Vivo la voz de vida Y como una linda rato me alumbrarás En medio de toda mi oscuridad Me iluminas Me iluminas Me iluminas Me iluminas Y como una linda rato me quiera así ¿Cómo no estás aquí? Me iluminas Por ahí te lo semples a salgar Y como una linda rato me oscuridad En mi corazón latino se despeja Vivo la voz de vida Y como una linda rato me alumbrarás En medio de toda mi oscuridad Y como una linda rato me iluminas Y como una linda rato me eluminas Se despejándose Ah, 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 let me know, let me know Oh, oh, don't let me know ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que se ha quedado?